Elige un nombre para tu BTV. Estas son las opciones, Sarao, ECOBUS, TAMBABUS, ERAIBUS y ECOCURRU. PARTREZBUS es la opción ideal para el nuevo nombre. Marca la opción y enviar. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra intensifica la campaña para elegir el nombre del nuevo sistema de transporte público de la ciudad. Salimos a las calles para interactuar con los vecinos y conocimos sus opiniones. Por CAMBABUS. Me parece bonito porque se relaciona a nosotros los originarios CAMBA. Y BUS porque nos va a transportar de un lugar a otro. El ECOCURRU porque significa buses ecológicos de Santa Cruz de la Sierra. CAMBABUS. Porque es algo regional de Santa Cruz y caracteriza más a los CAMBABUS. Yo escogí por el SARAO. Me gusta porque es algo típico, es algo nuestro, ¿no? Me pareció mejor. Estaba entre el EIBUS o SARAO, que son algo típico de Santa Cruz. Yo voté por el nombre CAMBABUS. CAMBA es una palabra que se usa más en Santa Cruz y yo creo que nos va a identificar. Por el SARAO. Y es estratégico porque, como lo dice el nombre, son líneas de colores que unen a nuestra ciudad. Voté por el nombre de CAMBABUS. Porque representa mucho lo que es el pueblo de acá de Santa Cruz y el beneficio que nos va a dar el transporte. Voté por el nombre de CAMBABUS. Porque ese nombre representa a todos los cruceños, ya que todas las personas que vengan, lo primero que se van a topar va a ser con eso. Los ciudadanos destacan la campaña municipal porque tienen la oportunidad de participar y elegir y también resaltan los beneficios que tendrá el nuevo sistema de transporte BTR. Una iniciativa muy buena, ¿por qué? Porque aquí participamos. Me parece una buena idea ya que nosotros podemos votar por el nombre y no uno que nos guste. El proyecto es muy bueno, ¿no? Que da la facilidad, como yo en mi caso, digamos, en silla de ruedas, ¿no? Aplaciona de muleta. La votación finaliza este jueves 6 de febrero. Participá. Sé parte del cambio.